Maluma es fan de Mario Casas, y con esta foto lo demuestra. El artista colombiano ha colgado en su Instagram una foto en la que se le ve a él y a sus amigos y familiares en una sala de cine privada en su casa. En el fondo de esa sala, el cantante tiene pósters con sus películas favoritas, y una de ellas es del actor español Mario Casas. Entre las películas que tiene el cantante colgadas está Náufrago de Tom Hanks, pero también está a tres metros sobre el cielo de Mario Casas. Este detalle no ha pasado desapercibido para los fans de Maluma. Gracias por ver el video.